¿Sabes qué es lo gracioso? Dime Que cada vez que yo cambiaba El delay La gente decía Está bien, ahora está bien Era un placebo O sea, el hecho de que yo les dijera que había cambiado El delay Yo solamente cambiaba un milisegundo de delay Lo pasaba de mil 5 a mil 4 O de mil 5 a mil 6 ¿Sabes? Y el audio se sintonizaba Cuando el audio de la capturadora Este es 600 O sea, el delay es de 650 Y yo lo tenía en 1.500 ¿Sabes? 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 ¡Gracias! 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 Te digo que... Tiene falta que venga si no quieres que te veis juntada, vale Ah, gracias No. que han estado en parte con otros este nuevo A ver, a ver el racismo Ah, es el stick Ah, sí, el stick Ah, vale, me he hecho un negro, ¿sabes? Rato cabrón, dame mi caracol Me tosé un poco la lámplica Sabe que yo voy Nadie has pensado Libre para armar Hay que hacer ¿El gato utiliza algún tipo de frecuencia para el audio o que iba la cosa? Tienes que poner 128 creo, para que vaya bien. ¿Y a cuánto lo tenías? A 128. Mi problema era el delay que yo tenía. O sea, cuando... Al yo pasar el audio por el proceso, la capturadora tiene un delay. Ya. Entonces ese valor yo lo tenía puesto en 1000 segundos, que es un segundo delay. Ya. Y el delay de la capturadora son 650.000 segundos. No un 1000 que tenía puesto ya. Ah, vale. Pero si Frensys es abismal, ¿no? No, o sea, no había tanto delay realmente. O sea, yo tenía como un poco menos de medio segundo de delay. De más de disimulación de audio. No. No. No.